Hola, ¿qué tal? Me llamo Maugosha y hoy vamos a ver los colores en español. Singular, masculino, o femenino. A, plural, más S. Blanco, blancos. Blanca, blancas. El perro es blanco. La gata es blanca. Amarillo, amarillos. Amaría, amarillas. El pollito es amarillo. La flor es amarilla. Rojo, rojos. Roja, rojas. Los tomates son rojos. La manzana es roja. Anaranjado, anaranjados. Anaranjada, anaranjadas. El coche es anaranjado. Las zanahorias son anaranjadas. Morado, morados. Morada, moradas. La flor es morada. Las ciruelas son moradas. Negro, negros. Negra, negras. El gato es negro. Las gafas son negras. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos. 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 Gracias.